Música Buenos días amigos de Fútbol Tepic, un gusto saludarlos, sábado futbolero desde la Tolbonera, la hermosa provincia que recibe esta final de la Secretaría de Infraestructura, el torneo caminero, el de horas públicas, de muchas formas, Puguita, un gusto saludarte, buenos días, pinta, pinta para que sea un buen partido, muy temprano, te desocupas temprano, tomas tarde, no te traes a la esposa, no pasa nada, te diviertes, sabadito futbolero desde la provincia, este torneo tradicional, el año pasado aquí estuvimos Puguita, ¿cómo estás? Buenos días, saludando a Artista Montes, el Terriblín Muro y Alexis Cortés, ¿cómo estás Puguita? Buen día. ¿Qué tal mi Chato de Bolé? Buenos días para ti, porque para mí no son, eso de hacerme madrugar no me agrada nada, pero bueno, ya estamos aquí, como bien lo comenta Chato de Bolé desde la Tolbonera, para traerles la final de la Secretaría de Infraestructura, anteriormente conocida como Obras Públicas, pues ya saben, a cada rato cambian el nombre, pero bueno, entre los equipos de mantenimiento contra maquinaria. Chato, productor novato, nos puso en el sol. No, que se solía el que se quiere ser prieto, es él, no yo. Pero bueno, ya estamos aquí, desde la Tolbonera, los árbitros, ahí los pueden ver en la pantalla, serán el profe Memín, Adrián Lara y Yuka, tu Yuka, tu consentido, mi Chato. Este es el artista del arbitraje, destronó a Pletito Chávez, que andaba en la cima a Pletitos, mi amigo Iván Chávez Navarrete, ahora el espinosa paz del arbitraje, Yuka, que es a Goyabera espectacular, anda robando hasta el Piojo a la de él. Vale, fue a la casa del Piojo, le robó un poquito de su closet, así que bueno, repasamos rápido las alineaciones de ambos equipos, ahora hasta el gran final de la Secretaría de Infraestructura, el equipo de mantenimiento que sale en un color, ya lo pueden ver, un poco azul, verdoso, no sé cómo decirlo, va con Francisco Samarripa, está a la derecha de sus pantallas, para que no lo confundan, ese es el equipo de mantenimiento, Francisco Samarripa es el guardameta, la línea defensiva con Lupe García, Oliver Arjona, Alan Roy y José Castañeda, en el medio campo van Julio García, Luis González, Armando Ibarra y Francisco Rodríguez, la doble punta al compartir Fernando Ocampo con Daniel Navarrete, son los 11 que manda Oscar Minjares, el niño Oscar Minjares, por parte de Maquinaria, equipo que visten blanco a la izquierda de sus pantallas, van con Giovanni en portería, Luis Altamirano, Germán Villanueva, Miguel Aguilar y José Polanco en defensa, en el medio campo Alfredo García, Rigo Hernández, Jaime Bernal y Luis El Chucky, en el medio campo para que la doble punta sean Víctor Murillo y Carlos Virgen, son los 11 que manda René Ruiz, jugador y entrenador del equipo de Maquinaria. Chato, ¿qué esperar de este partido? Porque tú augurabas un gran encuentro lleno de talento y buen fútbol. Talento, sí, porque ya obviamente se trabaja mucho, hoy es un día de fiesta, también saludando a Elizabeth Beauty Fashion, ahí es la mejor ropa, puede pasar la promoción un poquito que se maneja ahí y el entrenador de este equipo de Maquinaria dice que viene por la Copa, ¿te dejo? Me dejas porque dice Memín que se mueve el balón y toda la turbonera presta atención, comienza la gran final del torneo de Secretaría de Infraestructura entre los equipos de mantenimiento contra Maquinaria. Rápidamente tendremos saque de meta para el equipo de mantenimiento. Chato ya son de edad. Como tú comprenderás, Chato, pues ya son gente de edad avanzada. Un saludo al artista, un beso en el cachete para él. Son gente ya de edad avanzada. Dato curioso, cuando fui a pedir alineación, apestaba a Arrancador, a Marihuanol, a fricción de todo un poco. Chato, gente ya de edad, pero pues veremos si el talento lo siguen teniendo, ¿no? Buenos días, buenos días, buenos días. Propio, propio. La gente sigue haciéndose de presente aquí en la tolbonera. Y ojito ya que viene el balón por el costado de la izquierda. Buscaban progresar el equipo de mantenimiento. Al final se va el balón por un costado. Ahí saque lateral para Maquinaria y viene Aguilar. Hablamos de Miguel, no, perdón. Sí, Miguel Aguilar. Miguel Aguilar que viene con el saque largo. Ya recupera mantenimiento con Alan Roy, estrella el esférico en Charlie. Tendremos nuevamente el saque de meta. Quiero verle este Miguel Aguilar número 6, el equipo de blanco de Maquinaria. A ver qué trae, a ver si me aprendió algo. Hay muchos años juntos estudiando. A ver si algo se le pega a este muchacho. Ya viene desde el fondo mantenimiento. Puede venir el trazo largo buscando la espalda de la defensa de Maquinaria. Maquinaria baja muy bien el balón. El equipo de mantenimiento aquí ya revienta Maquinaria. La peinada de Chucky recupera mantenimiento. Se sigue peleando el esférico. Viene Chucky, la compite y la gana el 8. Cuidado con este, me dijo Chato. Este sí trae los botines. Ya le puntean el balón. Parece que tendremos tiro de esquina por el equipo de Maquinaria. Primeros minutos de encuentro. Muchos años, Puguita, de este muchacho jugando en Bellavista. Pues solo conozco de rival, obviamente amigo. René Ruiz, el DT. Y a ver, ya más el auxiliar que dicen que vienen por la Copa Puguita. Que no van a ceder nada. Ahí está la primera llegada de peligro. Así que ya veremos a los blancos. Que viene el córner. Chucky será el encargado de cobrar. Ya lo comenta Chato. Va al servicio. Segundo palo. Quién remata. Mándan al segundo poste. El remate contra remate que se va por arriba de la portería de Samarripa. Primer aviso del encuentro por parte del equipo de Maquinaria. Duelo aéreo. Dos cabezazos, dicen Chato, que siempre suelen ser gol. En esta ocasión se fue por arriba de la portería de Samarripa. Una pregunta, Puguita. Obviamente gente que trabaja de oficina o trabajan en la calle, en una dependencia. Imagínate lo que es perder contra los compañeros. O sea, la carrilla que se vive en este tipo de partidos. Entonces, lejos de la copa, la carrilla toda la semana. Creo que eso es lo que te impulsa a querer ganarles. Más que nada, Chato. Parece que hay manos. Dice que no hay nada. Ganar para evitar la carrilla en la semana. Porque debe estar pesada, seguramente. Buen dato que nos tira Chato. Ya viene desde el fondo Maquinaria. Van con Polanco. Se nos enguaza Polanco. Va con el guardameta. Este de primera. Así era, Chato. No te enguaces. Ya viene el Diogo. Hablamos de Alfredo García que va al frente con Charly. Va a aguantar el cuatro. Lo aprietan cerca. Toca con Murillo. Al otro lado lo vio entrar perfectamente. Ahora sí se viene primero. Lo cantamos. Va a venir el zurdazo. Cruzado. No sé si Samarripa. No, no mete la mano. El guardameta se va. Por un costado de la portería. De Francisco. De la portería de mantenimiento. Primer aviso. Entró absolutamente solo. Rigo Hernández. Rigoberto Hernández. Chato. Ya dejó ir una clarísima al equipo de Maquinaria. No sé el que hacer. Todo lo que le dijo Samarripa. En la mañana pasa él por él. Por su compañero al trabajo. Le dijo. Te vas a venir en camión esta semana. Por no marcar bien. Aguados todos. Que se nos complica. Feo José Castañeda. Ya va Murillo a competir. La levanta para Rigoberto. Que tuvo la ocasión más clara. En este arranque de encuentro. Tiran una. Un espuelón. Como si fueran gallos. Ya revientan un costado. Y lateral para Maquinaria. Que en este arranque. Un poquito de Francisco Javier Torres el Morro. Que ayer fue su última checada. Después de 35 años de servicio. Está cobrando el vato. De a gusto. Está preocupado un poquito. Ya sentado. Le va a caer el billete. Cada mes. Qué chulada. Chato. Le dijo un poquito. No. Salúdelo. Porque es un gran compañero. Ese muchacho ahorita está en la playa. ¿Qué es ese que se va a estar en la playa? Ya cobró. Viene el balón aéreo. Cuidado. Con el esférico. Ya está Marripa. Se queda con el balón. Puede venir el trazo largo. Dicho y hecho. Va a competir la defensa de Maquinaria. Por conducto de José Polanco. Manda un costado. Y lateral para mantenimiento. Va el saque largo. Ay papá. Es mi tío. No me le digan nada a mi tío. Te pregunto por ti. Cómo no mi tío. Un beso a Alex también. Seguramente nos estará viendo. Y ahí saque lateral para mantenimiento. Viene el saque por centro del campo. Revientan. Y cuidado con Murillo. Esta sí puede ser la primera. Va Murillo. Pierna derecha. Samarripa con los puños. Manda un costado. De momento muy bien el guardameta. De mantenimiento en dos ocasiones. Y ahí lateral para Maquinaria. Ya les quitamos el lugar a mis tíos. Hoy en la cuarta. Vaya en el tu tío. Lleva cuatro. ¿Y esto qué está jugando? Dile a mi tía. Mi tía es la que debe tener la raya. Le doy un de libre hoy. Ya viene el esférico que se compite. Sigue Maquinaria. Revientan un costado donde sea. Menos la portería de Giovanni. Hay lateral para mantenimiento. Que tímidamente se acerca al área de los blancos. Ya juegan con Julio García. Este recibe. Aguanta la marca. Parece que lo empujaron. Clarísima la falta de Chucky. Ya la marca. ¿Qué pasó Chato? Es que una falta muy clara. Salud al profe Lara que está de este lado. El capacitador del colegio también. Buen arbitraje para el dedo. Buen arbitraje. Buena tercia. Nomás Yuca pues de ahí medio cayó poquito. Pero el profe Lara y el trono de mí bien. Medio flojea. Pero ahí trata de sacar la chamba Yuca. Y tiro libre. Balón parado. Ahora el equipo de mantenimiento será Julio García. Encargado de cobrar. El esférico hay cinco hombres. De mantenimiento. Aguados con la camioneta. No me voy a atropellar a alguien. Ya va Julio con el trazo que se va desviado. Ya me está atropellando a Yuca. Oye, ¿la franela es ahora de obras públicas o es de la setente? Ay, mi Yuca. No me lo vayan a hacer nada al pobre. Ya se reanuda el encuentro. Viene Maquinaria desde el fondo. Pueden ir con el trazo largo. Conectan por dentro con borrillo que se complica en el control. El remate de larga distancia que desvía la defensa de Maquinaria. Habrá tiro de esquina para mantenimiento. El primero del encuentro para los azules. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó? O sea que hoy no hay ni Maquinaria ni mantenimiento. Hoy están jugando jugo. Hoy no hay. Quien gane, olvídate en la semana. Si gana Maquinaria ni pidas Maquinaria en la semana porque no va a haber. Ya va el servicio. Punto penal. Viene el remate de cabeza. Chucky con el exterior de una forma poco ortodoxa. Corta el esférico. Lo manda a córner. Hay un nuevo tiro de esquina para mantenimiento. Ahora desde la punta de la izquierda. Viene Julio García. Viene el servicio tendido. Segundo palo. El remate tímido. Ya se levanta Giovanni. Se queda con el esférico. El guardameta de Maquinaria. Juega rápido por izquierda. Ojo con el contragolpe que se puede armar. Viene el zurdazo al frente buscando a Murillo que hace pierna. No va a llegar. Ahí lateral para el equipo de mantenimiento. Que ya comienza a sentarse mejor dentro del terreno de juego. Para inquietar un poquito más a Giovanni. Que no había tenido mucha actividad en este inicio de partido de gran final. En torneo de Secretaría de Infraestructura. Y en mantenimiento o venía Julio García. No se entiende con sus compañeros. El balón se va por línea de fondo. Hay saque de meta para el equipo de Maquinaria. Aquí en la turbonera. Chato que tempranito sí. Pero se está empezando a llenar. Me ganaste el comentario. Se ve justamente en la toma. Hay mucha gente. Muy buena entrada. Porque déjame decirte. Aquí se festeja bien. Es muy temprano. 10 de la mañana del partido. Cuidado. Pero a las 11 y media. Ya van a estar echando una taquiza. A gusto a los muchachos con la familia. Y a ver cómo se pone. Después viene el remate. Intentado hacer de larga distancia. Se estrella en la defensa de Maquinaria. Viene como bólido Germán Villanueva. Sigue intentándolo recuperar a Maquinaria. El trazo al frente con Charly. De primera se apoya en Murillo. Este la deja en Chucky. Aguanta el ocho. Manda a correr a Murillo. Va a ir a la cobertura. El equipo de mantenimiento. Parece que le cometen falta a Lupe García. Sí. Aguados todos. Cayó como porjo en chiquero. Pobre Lupe. Ya se levanta. Parece que está bien. Se disculpan. Son compañeros todos. Chato. Sí, pero no le va a pasar gasolina en la semana. Por haberlo tumbado. No le va a dar raíz. Ya sabemos que así funciona. Hay balón parado. Para el equipo de mantenimiento. Viene Samarripa desde el fondo. ¿Tan rápido? Oye, algo no le gustó a Oscar, el niño. Minhares. Ya entró el Diogo. Pablo Ramírez ingresó. Salió Fernando Ocampo. Otro doble cambio, Chato. ¿Qué está pasando? ¿Está dirigiendo Caixinho o qué? Ingresó Raúl Hernández y Pablo Ramírez. Es el director y el subdirector. Tienen que jugar. Tienen que jugar. Oye, pero aguantame, Chato, al final. Me lo meten recién arrancado el partido. A lo mejor vienen llegando del palenque, entonces no durmieron bien. Se quedaron aquí en el palenque de enfrente y ya más cruzaron. Bueno, mientras no hayan salido ellos dos juntos del cuarto, no hay lío, Chato. Ya viene el trazo al frente. La pelea, Charlie compite y parecía que ganaba al final. Termina ganando Lupe García. Ya comete falta este último. Hay balón parado para Maquinaria. Y vendrá Chucky con el cobro. El equipo de Maquinaria visita Elizabeth Beauty Fashion ahí por la febre de Magón. Saludos ahí en la tienda. Antes de llegar a la Callapa, lencería para tu novia. Lencería y vente de ropa americana para toda la familia. Lociones, victoria, siguen los dos. Para que huela sabroso tu chica. Me lo anoto, Chato. Ya viene el equipo de Maquinaria. El remate que se estrella en la barrera. La compite Chucky y la gana. Juega con el siete de Maquinaria. Juega nuevamente con Chucky. Ya rechaza la defensa de mantenimiento. Puede pegarle Pepo con zurda. Intento bueno del veintiuno. Espero que se va desviado de la portería de Samarripa. Y saque de meta para mantenimiento. Producción, minuto, producción. Minuto once. Está más dormido que despierto. A estas horas ya se puede tomar o todavía no reglamentario. Pregúntale a mi tío. Pero tú vienes del palenque de enfrente. Estaba ahí viendo los grupos. Viene de veladón. Ahí se vale. Ahí viene el despeje largo. Se compite arriba. ¿Qué pasó? Nadie voltea a ver el balón. Ya revientan. Va Murillo, mete el cuerpo. Bajan el balón, juegan con Chucky. Regresan con Chucky. Un poquito con Murillo. Ya lo encuentran al once. Ahora sí se viene el primero. ¡Zurdazo! ¡Samarripa! ¡Qué mano mete Samarripa! Fernando ya en dos ocasiones. Muy bien el guardameta. Oye, ¿qué condiciones de Fernando Samarripa? El profe Samarripa. El profe porque trabaja con mujeres, con niñas, con buen portero. Y también tiene su equipo de fútbol. Entonces, como este muchacho no entrena, ahí se ve lo que le dice la chica. Se vio, ¿no? A poquita. Se nota que mano abajo. Un fogonazo el de Murillo. Pero bien Samarripa. Yendo al suelo. Y encima poniendo el brazo muy duro para que no pasara nada en su portería. Ya viene el equipo de mantenimiento con el contragolpe. Abren con el Diogo que acaba de ingresar Pablo Ramírez. Ya se equivoca el 10. Pero recupera rápidamente Luis González. Mandan al frente por el costado a la derecha. A Francisco Rodríguez. A ver qué inventa. Intenta jugar con Ramírez. Ya puntea al esférico este último. Y habrá saque de meta para el equipo de maquinaria. Ya que quiere esa reacción un portero de primera edición. Un poquito ha cruzado abajo donde duelen bien Samarripa. Dando un paso llegó y viene a su equipo en la pelea porque era un gol tempranero. Lo está buscando más el equipo de maquinaria. El técnico aumentó toda la carne de salón. Le está saliendo un poquito. No es porque Samarripa se bañó el día de hoy. Y habrá que estar atento con el equipo de maquinaria. Sobre todo con esos tres atacantes Chato. Chucky, Charlie y Murillo. Que entre ellos tres ya le están armando un festival al equipo de mantenimiento. En zona defensiva. Y como bien dice Chato de no ser por Samarripa. Esto ya estaría por lo menos un gol por cero. Miren Fernando con el trazo largo. Intenta bajarla Francisco. Aunque el control se le va largo. Tengo ahí lateral para maquinaria. Minuto trece de la primera parte. Les conozco de cuántos minutos sean unos treinta y cinco. Depende cómo anden los muchachos. Si andan cansadones de veinticinco. Si andan bien físicamente cuarenta. Bueno, esperemos de qué. Cuántos minutos da Memín. Hay balón parado por el equipo de... No, balón parado Manuel. Saludos al líder. Saludos al líder. No sé quién sea, pero es el líder. ¿Quién es el líder? Líder, líder, todos. Todos los saludan. Debe ser líder porque todos los saludan, ¿no? Hay balón parado. Y ahora sí para mantenimiento. Vendrá Julio García, el encargado de cobrar todos los balones parados. ¿No le podrán mandar una vellenita a la artista que está allá al frente, durmiéndose allá en la esquina? ¿A qué lado? Una vellenita para la artista, por favor. A la feria, tomar las fotos del artista. Está lejísimos. Ya vendrá Julio con el derechazo. La levanta Manchón Penal. Ya Giovanni, muy bien. Se queda con el esférico y rápido va a mandar a correr a Murillo. Cuidado con el bote, va a competirla. Y muy bien, Lupe García. Y ahora desde el fondo vendrá Raúl Hernández, el que recién ingresó. Conecta con Julio. Puede abrir más o ir por dentro. Pero prefiere levantarla al otro costado con Ramírez. Qué buena pelota en fuera de lugar, dice Yuca. Ya lo marca Memín. Buena pelota. En cualquier modo la habían puesto a Ramírez. Pero este ya se encontraba en posición antirreglamentaria. Y vendrá Maquinaria desde el fondo con el trazo largo. Que rechaza. Muy bien, Oliver Arjona. Parece que hay un recargón por atrás del remate que se va por el suelo, chato. Me hizo mosca. Giovanni se tiende. Ya se nos ensució el muchacho. Pero no pasó nada para la foto, chato. Eres un joven. Puguita me recordó un gol del tilón, Chávez, cuando queda campeón a Chivas. Un gol de último minuto, así como lo avientan. Justamente le iba haciendo la falta. Memín casi lo trompica porque está muy cerca de la jugada del profe. También le queda muy bien de frente. Le da continuidad y bien en la lectura porque casi cae el gol. Ya viene el saque desde el fondo. Avisa mantenimiento. Tardaron 15 minutos, pero ahora sí me ensuciaron a Giovanni. Guardameta de Maquinaria. Lo que hubiera sido el gol de mantenimiento. Para poner el encuentro sabroso. Habrá saque lateral por conducto de Raúl Hernández. Va el saque largo. La peinada ya me le pegan en la cara a Murillo. Vuelve a competir. Allá va Murillo por los cielos. La baja de Pichito. Julio, ojito con la plancha de Chucky. Ya marca Memín la falta. Abalón parado para mantenimiento. Y abren por derecha con Rigoberto Hernández. Cortón con José Castañeda. Se compite por arriba. Memín marca falta. El recargón de parte de Luis González. Sobre el consentido de Chato. Hablamos de Chucky. Mira, cometió la falta, pero se llevó la peor parte. Lo que pasa es que abrió las manos. Si te fijas, cubrió la pelota. Le marca la falta, pero le alcanza a golpear. No sé por qué se cayó. Porque te vas a asociar más. Ya te puede ver la cara para que te cae, pero bueno. ¿Cómo él no lava, Chato? Pues no. Ahora ya vendrá. Desde el cinturón del campo. El equipo de maquinaria. Tiene el servicio largo. Ya, Samarripa abandona el terreno de juego. Chato, por favor, concéntrate en el partido. Estoy apoyando con la familia, porque tenemos un grupo de chat de los Cortés. Y te están reventando con todo. Te estoy defendiendo, ¿por qué tal? Ah, campo, campo. Yo saqué el lado de los campos para jugar fútbol, Chato. Como que tú eres más del campo, porque lo saqué es medio rústico para el fútbol. Ya se reanuda el juego. Viene el equipo de mantenimiento con Oliver Arjona. Le estrena el balón a Charly. Está por línea de fondo el esférico. Nuevo saque de meta para Samarripa. Y el equipo de mantenimiento. Va a tragar un poquito para que esto se abra, ¿no? De repente como que te trabas mucho. No quieres perder tanto que terminas no soltándote. Ya con el gol, pues un poquito más de libertad de decisión y de ejecución. Ocasiones han existido, pero entre... Samarripa ha estado muy bien. No ha habido oportunidad cuando viene el esférico que ya marca fuera de lugar. Yuka. Se queja la gente. Le dicen de toda Yuka que lo tienen ahí en corto. Pero creo que sí había fuera de lugar, ¿no, Chato? Lo vi enfrente. Entonces, su jugo es en la hora de Yuka tempranito. Bien, ¿eh? Estaba en la pura línea. Lo estamos viendo justamente. Buena marcación del asistente número dos. Habrá ya balón parado para el equipo de maquinaria. Vendrá desde el fondo Germán Villanueva. La juegan con Chucky. Abren con Aguilar. Miguel. La levante y la manda al frente buscando a Murillo. Corta. ¿El atleta? ¿Murillo? Mi vecino, fíjate que lo reconozco porque cuando veo a alguien, no sé qué tenga este amigo. Diario, nos saludamos poquito en la avenida. Diario, diario. Saludos a él y a su esposa. Número cuatro de los verdes de mantenimiento. Porque diario lo veo haciendo ejercicio, ¿eh? También se avienta como sus dos trotes diarios, Chato, como tú. No, fíjate que, digo, respeto. Cuando vea la transmisión, no sé qué edad tenga. Pero no hay un día que no vaya a correr poquito. Me gusta eso. Gente que se cuide físicamente. Perfecto, perfecto. Qué bueno que la gente, a pesar de la edad, se sigan cuidando. Con mayor razón ya hay balón parado para el equipo de mantenimiento. Vendrá Julio García desde el fondo. Dice Alejandro Jacobo. Arriba, maquinaria. Ahí apoyando al equipo que viste de blanco, que ya estuvo cerca de abrir el marcador. De no ser por Samarripa. Viene Chucky. Juega de primera con Murillo. Murillo no logra regresarle el balón a Chucky. Le estrean el balón en la mano. Y ahí, nuevo balón parado para el equipo de mantenimiento. Y ahora vendrá Raúl Hernández, el vecino de Chato, de volé. Juegan con Julio. Busca el cambio de ritmo. Bien Chucky en la marca. Hay lateral para mantenimiento. ¿Y aquí se lamentó Chucky? ¿Aquí? ¿Aquí? Van a ir al frente con Rigoberto. ¿Qué hace? Murillo va a aguantar la pasada del lateral. Bien, Murillo. No le logran sacar el balón. Ahora es Chucky el que recibe. Viene el 8. Se apoya atrás. Van al frente con Rigoberto. De primera van con Murillo. Pueden ir al otro costado. Toca con Villanueva. Villanueva va con Chucky. Toca bien el equipo de maquinaria. Justo lo digo. Ya se equivoca Chucky. Y Aguados con el contragolpe. Muy buena la pinta que tira Luis Altamirana. Para que Giovanni se quede con el esférico. Y desde el fondo. Salga con el trazo largo. Con Murillo. Con el 7. Con Jaime Bernal. Viene Aguilar. Conecta por dentro con el 10. Alfredo García. Este va con Chucky. Y Aguados con el mano a mano. Se le termina yendo el balón a Chucky. Ya el vecino de Chato de Bolelo desarma. Y viene Julio García. Que intenta ir por dentro. Ya logran contactar con el 23. Francisco Rodríguez. Pero este se equivoca. Puntea la defensa de maquinaria. Partido ríspido peleado. De momento ya no ha habido ocasiones para ninguno de los dos equipos. Cuando hay falta sobre Rigoberto. Habrá balón parado para maquinaria. Productor. ¿Qué minuto, productor? Minuto 22. En la primera parte. Tenemos el artista Monti que nos está viendo de qué lado. Se le trajo la pijama. Muy temprano este partido. Oye, pero 12 de mediodía te desocupas a gusto. Cuando viene el trazo largo, la peinada es de Charly Ocho intentaba. Balón llega hasta los dominios de Samarripa. Ya se adueña de la número 5. Y vendrá con el peinado. Peinado largo. Un poquito con la peinada. Bien. Se anticipa. Miguel Aguilar. ¿Qué pasó, Chato? ¿Qué te pareció el partido de Villavista ayer con Chapul? El partido nos da ese margen. Fíjate que me gustó Villavista. Sin embargo, lo veía muy carente de definición, Chato. Tuvo muchísimas ocasiones para, desde el primer tiempo, ya matar el encuentro. Y entre que Chovic, el portero de Chapultepec, fue figura, pero también producto de que definía mal el equipo de Villavista. Tardaron bastante en abrir la lata. Tuvo que venir Bambú con un golazo. No sé si lo he visto. Un derechazo espectacular para poder batir a Chovic. Y a partir de ahí se abrió la lata. ¿Cuánto quedaron? 3 por 0. Ganó Villavista. Oye, el otro partido, Mora perdió 7-1 con Lázaro Cárdenas. 6-1 con Lázaro Cárdenas ayer también. Y Ruiz creo que también jugó contra Caminera. 3-3. El miércoles, ¿no? Hoy también hay partido. Hoy juega Santa María. Un pendiente que tiene también. Para regularizar las jornadas. No se jugaron por los permisos. Ahora sí ya mañana quedamos con la jornada número 3. ¿Contra quién va Tucredio Laguna, Chato? Con Mora. Otra vez. Duro rival. Mi ex-equipo. Ex-equipo, exacto. Sentimientos encontrados, Chato. La verdad no. Es jugo de la mater, poita. Yo creo que nos tomamos demasiado en serio el fútbol. Se nos olvida que es para distraernos del trabajo. La gente se lo toma muy en serio. Es fútbol nada más. Es correcto, Chato. Estoy de acuerdo contigo. Suscribo todo lo que dices. Ya viene Rigoberto Aymano. ¿Qué está pasando? Se está trabando el partido cada cinco minutos. Ya se le está calentando los aparatos al productor. El balón por lado para Maquinaria. Va el trazo largo. Lo buscan a Murillo. Rechaza Raúl Hernández. ¿Qué pasó? ¿Hubo falta? Marcan falta cada cinco segundos. Ya viene Samarripa o vendrá Samarripa. Al final, quítate Samarripa que ya Lupe García te quiere pegar. Tu compañero viene el número dos con el trazo largo, largo, largo. Que va a competir y evitar que salga el Diogo Ramírez. Al final, abandonó. Pero el último contacto fue por parte de Maquinaria. Hay lateral para mantenimiento. Viene el saque largo que corta. Viene la defensa de Maquinaria. Y ahora se pelea en medio campo. El esférico lo va a cazar Francisco Rodríguez. Que viene con el globo aéreo para Giovanni. Cuidado con el guardamete. Sale con los puños. Sigue el esférico vivo. Nuevamente Giovanni que cae como puerco en chiquero. ¿Cómo? Como puerco en chiquero. Chato de volé. Ya me lo surtieron a Giovanni. También Luis González se lleva su golpecito. Alguien pasa a tenderme a Giovanni que sigue tendido. Ya entra... René Ruiz a atenderlo, auxiliarlo con el agua milagrosa. Para ver cómo se encuentra Giovanni en el guardameta de Maquinaria. Que ya quedó empanizado totalmente. ¿Qué te diría tu mujer, Chato, si llegas como está Giovanni ahorita a tu casa? No, que ni llegue. Me van a decir, mejor ni voy. Llegas a 6 de enero al arroyo, lo remojas ahí y ya llegas a tu casa. Ya viene el despeje largo por parte del equipo de Maquinaria. Va a rechazar con la cabeza Alan Roy. Va a evitar que salga Aguilar de primera juega con Morrillo. La pasada es de Aguilar muy buena, pero no le respetan el esfuerzo. Ya Chucky corta y lateral para mantenimiento. Cero por cero. Esto sigue desde la Tolbonera, desde la hermosa provincia. Vendrá Julio García con el movimiento de manos. ¿Puede jugar con Luis González? ¿No? Prefiere Julio ir en largo con el Diego, con Ramírez. Ya revienta Chucky de izquierda. Se eleva Pepo. Y el rebote lo va a intentar cazar y lo caza. Viene el equipo de mantenimiento. Viene Julio con el cambio de juego. Pelota preciosa para el equipo que viste de azul. Ojito que viene el zurdazo. Que se va por un costado. Pide penal a la gente de mantenimiento. No concede Memín. Sigue avisando. Los dirigidos por Oscar. Injares por el niño. Ya comienzan a jugar mejor y ahora le cuesta al equipo de Maquinaria. Ya viene mantenimiento nuevamente el balón aéreo. Compite Pepo y gana el 21 de Maquinaria. Va Julio García como puede. Intenta seguir con el esférico. Chucky manda el trazo largo para Murillo que corre como atleta. Va a competir la Lupe García. Lo desarma bien Murillo. De punta la mete al centro del campo. Pero bien Samarripa. Quedándose con el esférico. Y ahora con el brazo largo. Intenta ir con Luis González. Sigue Rodríguez. La manda al frente para Roy. Alan. Viene Alan. Dice Memín que no pasó nada. Que siguen jugando. Viene Alan Roy de taquito. Intenta jugar en Rodríguez. Aunque recupera ya rápidamente mantenimiento. Viene Rodríguez con el derechazo. Que se va por arriba de la portería de Giovanni. Mucho mejor ya el equipo de mantenimiento. Le costó asentarse. Había empezado mejor Maquinaria. Pero los papeles ya se revirtieron al parecer. Y ahora vendrá Giovanni desde el fondo. Con el saque de meta. Medio campo que ya intenta cazar. Julio García no lo logra. Se equivoca al parecer. La defensa de mantenimiento se rehace muy bien. Y viene Fernández con el despeje. Pepo por arriba abre un costado con Rigoberto. Este la va a ganar. Y la va a dejar en Polanco. Se complica la vida. Polanco ya recupera el mantenimiento. Bien Pepo ubicado. Y con mucha clase. Saca el balón jugado. Sigue Pepo. Abre por izquierda. Con Luis Altamirano. Van con Rigoberto. Y cuidado con el contragolpe. Que pueden armar. Juegan con Pepo. Pepo no le habla. Ni llega Julio García. Le roba el balón por la espalda. Como bandido. Aunque marca ya Memin que el esférico ha abandonado por un costado. Y cuidado con el jugador de mantenimiento que está atendido en el terreno de juego. Ya va Memin a ver cómo está. También compañeros de maquinaria. Lo auxilian. Entra el niño Oscar. Para echarle agua bendita. Chato, ¿cómo está Chato? ¿Estás hablando por teléfono? Estoy checando la transmisión. Está mucho sol. Obviamente está muy caliente aquí. Hay que entender que el equipo se calienta. Pero aquí estamos. Estoy checando. Perfecto. Perfecto. Estás viendo los sistemas del equipo. Ya viene con el saque de banda el equipo de maquinaria. Viene Rigoberto. Entre dos le puntean el balón. Bueno, rechazan el balón. Hay nuevo saque lateral para maquinaria. Viene Chucky. Juegan atrás. De primera la levantan. La peinada. O intentaba peinarla. El Diogo. Alfredo García. Hay tiro libre. Le cometen falta. Tras un recargón. Dice Memín. El balón parado en zona interesantísima. Para el conjunto. De maquinaria. De maquinaria. Se paran Pepo y Chucky. Cuidado con esta jugada interesante. Este balón parado. Coloca Memín. Con la barrera a la altura a la que debe estar la barrera. Ya Samarripo está encargado de posicionarlos. De la mejor forma. Se colocan cinco en la misma. No sé si será Pepo. Bueno, ya se aleja este último. Vendrá Chucky con el derechazo. Ojo con esta. Allá va Chucky. La levanta. Se estrella en la barrera. Y ahora viene Roy. Con el zurdazo. Que se va por un costado. Alan Roy termina regalando el saque de banda. Viene García con el cambio de juego. Espectacular para Rigoberto. No logra controlar bien. Pero el balón le queda a Charlie. Viene el cuatro. Mete un poquito el cuerpo. Que si algo tiene. Justamente es eso el muchacho. Que ya lo desarman. Dentro de él le queda el balón a Pepo. Cuidado con la salida. Se equivoca el equipo de mantenimiento. Pero gran barrida de Alan Roy. Hace piernitas. El 23 en el contragolpe de mantenimiento. Corta bien. La defensa de Maquinaria. Aunque el rechazo le sigue cayendo a mantenimiento. Hubo falta de Aguilar. Miguel Aguilar comete falta. Sobre el 3 de mantenimiento. Hablamos de Armando Ibarra. Y habrá tiro libre. En zona interesante para el equipo de mantenimiento. Chato. De repente, Puguita. No sé si será tu perfección. Pero siento como que estamos en la cancha de la Chapule. Como que el equipo de mantenimiento inclinó la cancha de bajadista. En primeros minutos. Después de la atacada de Samarripa. Poco y nada. Al ataque del equipo de Blanco. El equipo de Maquinaria. Y mantenimiento. Apertó. Los cambios parece ser que le funcionó al técnico. Hay que esperar que el técnico de Maquinaria también haga los suyos. Porque ya los muchachos ya se ven medio. Como que se fueron al Palenca anoche. Al de allá de la feria. Al de la feria. ¿En frente no? Al de la feria. Al de la feria. Ya viene el tiro libre. A favor de mantenimiento será Julio García. Que todos los balones parados los cobra él. Ponen cuatro en la barrera. Giovanni. Cuidado con esta. Viene Julio. Hace la pasada. Viene el derechazo. Fogonazo. Que se va por un costado. Oye, qué bien la prendió. El nueve de mantenimiento. Luis González. La ilusión óptica parecía que le iba a clavar en el ángulo. Pero no. Al final se fue por un costado. Chato. Y ahí saque de meta para el equipo de Maquinaria. Que ya le está costando bastante en este cierre de primer tiempo. Viene Murillo. Controla de pecho. Baja para Chucky. Este abre de primera con Rigoberto. Viene el cambio. O intento de centro ya. Camarripa sin ningún problema. La dueña del esférico. Y viene el despeje. Largo, largo, largo. La peinada. Ojito con esta. Que le puede quedar a Rodríguez. Corta. La defensa de Maquinaria y lateral para mantenimiento. Productor. ¿Qué minuto, productor? Minuto 34 de la primera parte. Déjale un saludo a Guerrero del Pisteo. Que no te mando mensaje. Por favor, tu muchacho está trabajando. No me lo extraigan. No me lo extraigan mirando. ¿Qué pasó? Amarillita para Chucky. Por reclamar algo le habrá dicho a Memin para que este último sacara la tarjetita. Así que el primer amonestado del encuentro será, o es Luis, mejor conocido como Chucky. Yo voy a correr ahorita, estar sentado aquí transmitiendo, estoy sudando como coche. ¿Cuenta como entrenamiento? No, 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 chato, te digo yo que no. Un saludo sin cebolla, sin cebolla, con cilantro, ya llegaron los taquitos. Ah, qué bueno, ya hace hambre. ¿De compa Luis? Viene Rigoberto que revienta como puede, ya comienza la silbatina. Agarra un bote de la bolsa ahí de la muchacha, que de hecho va a caer en los bolsos, porque un taquito y luego un botecito. Aunque no toma, chato. Ah, pero hoy sí, porque está el sol muy fuerte. Ah, bueno. Ya viene Morrillo, intentaba ir por el balón, dice Memin que no va más, termina el primer tiempo aquí desde la tolbonera. De la gran final de la Secretaría de Infraestructura, cero por cero el marcador al momento entre los equipos de mantenimiento y maquinaria. Un partido muy cerrado, ha habido opciones para los dos equipos, pero los guardametas han estado a la altura de esta gran final. Chato, vámonos a descansar porque te lo han guasado en el celular. Cuando esté por arrancar la segunda parte, regresamos con todos ustedes. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos de Fútbol Tepic? Ya estamos de regreso para traerles la segunda parte de esta final de la Secretaría de Infraestructura entre los equipos de mantenimiento y maquinaria cero por cero marcador al momento. Chato de volé, ya se pincharon las cocas, ese es el cielo, mandaron al productor y ahora sí, ya se montaron al productor de la carrera, ya se han ido. Y ahora sí, ya estamos hidratando. La andaba regando, pero último la compuso este muchacho, lo practicaba, estaba perdido en el fútbol, pagando en escuelas de fútbol, no aprendió nunca nada como su hermano y aquí pues anda robando, digo, trabajando. Bueno, ya está por arrancar el segundo tiempo, Samarri pasa como de los guantes, qué dice la gente, esos torneos siempre terminan con una buena campanita, dice Oscar Hernández. Ya Chato lo corrobora, a ver si esta es la excepción, lo que sí va a terminar Chato es con una parranda sabrosa, ya está, ya está la banda aquí a espaldas nuestro, afinando los instrumentos cuando dice Memín que comienza la segunda parte de la gran final de la Secretaría de Infraestructura, cero por cero el marcador al momento entre mantenimiento y maquinaria, qué esperar desde el segundo tiempo. ¿Cómo se dice en inglés infraestructura? ¿Infraestructura? ¿Infrastructure action? ¿Dijo Peñanito? Amarilla. Muy rápido, amarilla, ¿no? Pues me lo patearon sabroso. Para Charlie va a la amarilla creo yo, no alcancé a apreciar bien, andaba sacando mi lado inglés. Dice el productor que ya no va a haber problemas técnicos Esperemos Pero ya pa' qué, ya le quitaron la paga Ya no va a cobrar La siguiente cervecita la vas a pichar La que sigue te toca a ti compa Viene desde el fondo El equipo de mantenimiento Con Lupe García Que irá con el trazo Largo Se compite por arriba Con Chucky, el rechazo lo va a alcanzar Julio Viene el equipo de mantenimiento El rebate que ya bloca muy bien Giovanni Sin ningún problema Se queda con el esférico, el guardameta de maquinaria Cuando sale el sol sabroso Aquí en la tolbonera Chato, lo bueno que nosotros estamos en la sombra Me ganas el comentario, fíjate que te voy a decir Reconozco a estos muchachos que están jugando El aceptar jugar tan temprano, un sábado Obviamente en algunas dependencias no se trabaja Hoy están de fiesta, la fiesta de los muchachos Pero le reconozco que anden desvelados Y vengan a jugar tan temprano Obviamente que las cervecitas van a estar más sabrosas al rato Pero es muy fuerte calor Sí, muy fuerte el solecito aquí en la tolbonera Los muchachos andan un poquito crudos Y con este sol Así les está yendo Ya dice Bevin que le aguanten las carnes Que se van a amarrar los zapatos Saludos a la cumpleañera que está aquí de un lado Cumplió 22 años Cumplió, 22 La quinceañera La quinceañera, Chato Viene Gaby Gaby la cumpleañera 22 años Recién cumplido, 22 Ya viene Roy con el centro al área Que se va por línea de fondo Centro al área, Manuel Ya vendrá el saque de meta para Maquinaria Ocupa un gol el partido, Chato Para que esto se avive O un patador Que los pulsen a uno Se ponga interesante Algo le falta al partido Demasiado ganas Te digo El no querer jugar a perder por la carrilla En las oficinas Pero hay que echarle ganas Es la final Ya viene el equipo de mantenimiento La cobertura Es buena por parte De la defensa De Maquinaria Hablamos de Luis Altamirano Que ya sale jugando Por dentro con Alfredo García El 10 Deja atrás con Chucky Que ya retrasó un poco su posición Viene Altamirano Recibe por el costado de la izquierda Manda el trazo Buscando a Murillo Ya rechaza Raúl Hernández El vecino de Chato de Bolet Compite Murillo Y ahora Pues Francisco Rodríguez El que intentaba jugar al frente Recupera Chucky Manda o intentaba mandar un zurdazo Para Rigoberto Recupera mantenimiento Viene Roy con el trazo Al frente Cuidado con el jalón Sobre Altamirano Marca falta Memín Y ahí Balón parado En el área Del equipo de Maquinaria Así es Correcto Buen dato Chato Gracias Viene Pepo Desde el fondo Con el zapatazo Cuidado Buena la cobertura De Oliver Arjona Parecía que pasaba Pero tuvo un buen Resorte El número 6 De mantenimiento Y ahora viene Roy Cuidado con esta Puede venir el centro Peligroso Peligroso Ha habido buenos disparos Pocos pero bueno De poquito no han atinado A partir del gol El partido cambia Siempre las intenciones Son diferentes Bien le da Seguimiento A esta jugada Que parecía mano Pero tiene la posición El equipo que Que iba a salir beneficiado Emanuel Emanuel porque ya viene El equipo de mantenimiento Ya Pepo La revienta Llegó hasta La Secretaría de Movilidad Llegó el balón Chato de Bolé Le cayó como A Kiko de Chavo Al Coca Allá en la Secretaría Ahí lateral Un balón Por favor Dice Memín Ya vendrá el movimiento Ah no Emanuel La volada De balón fue en vano Porque hay falta Previa Así que hay balón parado Para mantenimiento Vendrá Julio García Se meten Uno, dos, tres, cuatro Hombres al área Dos tímidamente Se mantienen fuera De la misma Por parte del equipo De mantenimiento Ya vendrá Julio García Que reitero Todos los balones parados Se los dan a él Al sesenta y cuatro Allá va Julio La levanta Corta Y rechaza ya Altamirano De cabeza El rebote Lo va a intentar Cazar el número 15 Hablamos de Alejandro López Le cometen Falta Y vendrá desde el fondo Pepo Con sus trazos Con sus trazos Larguísimos ¿Qué está llegando Chato? Oye Va a estar buena la fiesta ¿Nos quedamos Chato? Qué caro ¿no? Deja Taquito gratis Camaroncito ¿Para qué nos vamos a la casa? No hay nada que hacer Es temprano Encima Chato Hay que quedarnos Ya amarramos Viene el trazo largo De Chucky Buscando a Rigoberto Llega bien a la cobertura La defensa de ¿Qué pasó con Rigoberto? Le cayeron encima Al 18 Lupe García Cuando rechaza En la caída Le cayó con todo el peso De la ley a Rigo Oye que no mames Dice Hasta que escuché Le mentó la mala ¿Sí o no? Le dijo Sí, sí No manches Carnal Le dijo No, no Que no mames Le dijo Yo escuché Ya Samarripa ayuda Que se reincorpore Se la está llevando tranquilo Memín Sí le pega ¿No? Porque esta consecuencia Del movimiento ¿no? Sí, sí Coincido Fue inercia de la jugada Ya viene Chucky Que intenta Aguantar en la esquina Busca un tiro de esquina Al final No, no pegó en nadie El último en tocarla Fue Chucky Y vendó el saque de meta Por conducto de Samarripa Y mantenimiento Cero por cero El marcador al momento Productor ¿Qué minuto, productor? Minuto siete La segunda parte Ya viene Alan Roy Puede tocar por dentro Ahora sí la cantamos o no Viene el equipo de mantenimiento Dejan el balón Se viene el primero Giovanni en el fondo Esplendorosa la salida del guardameta De maquinaria Evita la caída de su marco Ya se estaba perfilando Francisco Rodríguez Para abrir el marcador Pero Giovanni Dijera al artista Le dijo que no Esta jugada Traída a ustedes Por Elizabeth Beauty And Fashion Renta de vestidos de fiesta Venta de ropa americana Para toda la familia La acción es Victoria Secret Y lencería Michato Debole Cuando hay saque Lateral Para el equipo De maquinaria Chato Dile a los porteros Que se dejen meter un gol Para que el partido Se ponga bueno No dejan que entre ninguna El día factor Los dos porteros De Samarripa En la primera mitad Y ahorita En esta última jugada El portero de maquinaria También de igual forma Salvando su equipo Le falta el gol Puga Yo creo que si cae uno Va a caer otro Y otro Y otro Esto se va a desgranar La mazorca Falta que se abra Un poquito los tiempos Para que el partido Se ponga interesante La gente Se dio cita En gran número Yo te digo Que parece que vienen Más a ver Estos partidos Que la provincia Ojalá poco a poco El equipo sume No ha ganado Hoy estamos en la provincia Dos partidos Pero hay buena escuadra En esa colonia De la provincia Y dos derrotas Los dos partidos Jugados aquí En la tolbonera Inicio complicado Para los del profe Chato Digo al final Solo son dos encuentros Ya veremos Pero por el momento Concentrémonos En esta final De la Secretaría De Infraestructura Roban el balón Los demandenimiento No se si hay penal Que dice Memí Que no hubo nada Como la viste Chato No vi La oí Yo fíjate Que escucho el golpe No se escuchaste Le pegan el tobillo En el aire En el pie Se lo lleva Involuntariamente Pero le pega Yo coincido Para mí también era Penal o había argumentos Para marcarlo Al final Memín Que reitero Ahí viene la reina Cuidado Cuidado con Angelito Angelito Concéntrate En la toma Por favor Angelito Ya ven Ya ven El servicio Largo La compite Altamirano El rebote Le va a quedar A Luis González Remata De derecha Llega hasta Los tacos Ya le tumbaron La orden A la artista Ahí está Que de meta Para Maquinaria Y para Giovanni Pide balón Memín ¿Dónde están los balones? Cuando llega El mejor papero Del estado El mejor papero De Nayarit Papero ¿Cómo estás? Bien Trabajados Pero con toda la actitud Gracias a Dios Un buen éxito de trabajo Ayer con los coras Del Deportivo Tepic 3x2 Nos lo llevamos ¿Quién? 3x2 ¿Quién? ¿Quién jugó? Deportivo ¿El Deportivo Tepic? El Deportivo ¿El profesional o el amateur? No, no El profesional Ya es profesional Porque ya anda el papero ahí Ya lo hice profesional yo El Martinete Arevalo Saludo Martinete ¿Cómo estás? Después de aquella caída En la lucha libre ¿Cómo estás? Pues Nomás fue 4 días Nomás de estar en casa Cama Pero mira Como que Como que recé más fuerte Cada día Y pues siempre estando En los mejores eventos Bendito Dios Ya salió de esta El papero Aquí lo vemos Va llegando papero ¿Ya te quieres ir? Échate un grito papero ¡Pap! Pues señores Están dormidos Bueno ya Concentrémonos Viene maquinaria La barrida Es muy buena Por parte de Lupe García Que desarma a Justamente el 15 Alejandro López Que ya ingresaba en el área Viene Pepo Que puede venir con el centro Templadito Y ya rechaza Raúl Hernández Ahí Juego por el costado De la banda Pepo dentro del área No me lo tumben Porque está grandote Está difícil Que lo Tumben Me lo Trastabillean Y habrá tiro De esquina Para el equipo De maquinaria Chato Ayuda a las damas Con la rifa Sí De lo que va a cobrar Angelito Para la reina Ya vendrá El servicio Y va a ganar Y va a ganar La reina De esquina Viene Chucky Con el servicio A segundo palo La compite Charly Recentra Cuidado con Murillo Con la chilena Que intenta Sigue el balón vivo Samarripa Gol De maquinaria Gol de Pepo Samarripa Que estaba siendo El héroe Del equipo De mantenimiento Deja el balón vivo Y Pepo Muy astuto Aprovecha El rechace Para marcar El primero Ya lo gana Maquinaria Mantenimiento Cero Maquinaria 1 Chato de volé Gol de Pepo Tu viste Cuando hablé Con Samarripa Y le dije No la vayas A regar En esta final Como la otra vez Y no me escuchó No me tocó Este muchacho Tuviste la suelta La deja ir Nada más Le quedaba más Que empujarla René Ruiz Aventado hasta la cachucha De que lado El técnico Le salió La estrategia Me lo pusiste Nerviosa Pensando en eso Justo en esa jugada Samarripa Lo complicado de hacer Guardamenta Chato Un error Te condena El delantero Si se equivoca Pues al final Lo salvó Poquita nota Que veíamos en la primera mitad Salvo a su equipo En 1-0 Nervosa La deja ahí Al delantero Y pues caminando Solamente le quedó Un poco Una pena por Samarripa Que tuvo un gran primer tiempo Aquí se equivoca El portero de mantenimiento Ya lo está ganando Maquinario Un gol por cero Va Chucky Con el servicio Al área Murillo La va a intentar Peinar Sigue el balón Vivo Rechaza la defensa Como puede Mala salida De Samarripa Por poco Me lo duermen Al guardameta De mantenimiento Ya vendrá El servicio De tiros de esquina Después de que festejan El gol La gente de Maquinaria El partido ya es otro Ahora sí Agárrate Viene lo bueno Aguados todos Viene Chucky Con el servicio Tiro de esquina 1-2-3-4 Jugadores de Maquinaria Dentro del área Uno más fuera De la misma Ya vendrá el servicio De pierna derecha Las cuelgan La manchón penal El remate O parecía Murillo Que la ganaba ¿Qué pasó con Roy? Le dio miedo Alan Y ya vendrá Samarripa Con el saque De puerta Lo mejor del partido El rotopad blanco Que está enfrente En mi vídeo Había visto uno blanco Oye ¿Dónde los venden Esos chato? Minuto catorce De la segunda parte Lo gana Maquinaria Un gol por cero Ya va Aguilar al suelo Sigue mantenimiento Que busca el empate Viene el autopase de Luis Mete el cuerpo Excelente La jugada Que estaba intentando El nueve ¿Qué pasó? ¿Afuera del área? Bueno Marcó de esquina El asistente Profe Lara Marcó tiro de esquina Bueno Habrá Corner Para el equipo De mantenimiento No vi que la tocara Algún favor de Maquinaria Pero bueno A Ruiz Por reclamarle Le dijo Que no mame Al árbitro Al profe Lara Y el profe Memín Justamente lo molesta Le dice Quítese de aquí ¿Quién le dijo? Quítese de aquí Está estorbando Ya vendrá el servicio Tiro de esquina Julio García Allá donde está el papero La María fue para Ruiz O para el papero Que está estorbando El tiro de esquina Ya la saluda El papero Ahora sí vendrá El córner Viene Julio Con el servicio Segundo palo Giovanni con los puños Mandando Lejos De su área Le va hasta el otro Costado El lateral ¿Cómo estamos Angelito? ¿Todo bien? Asoleada El productor Cuidado con el juego Peligroso Ya marca Memín Balón parado Aguilar va al suelo Aguilar va al suelo Aguilar Giovanni también Todos se comienzan a calambrar Chato Vienen desvelados Crudos Asoleados La clave La coca Hoy 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 va a comenzar Un poco descoordinado Pero ya va a empezar Hay que quedarnos Chato Hay que quedarnos No hay nada que hacer Hay música Hay fiesta Hay comida Hay bebida Que nos vamos Y luego solteros Poquita Claro Cuando trabajamos Estamos solteros Chato Así que Ya suena Supongo que se escuchará De fondo Ligeramente Ahí A la banda A tocar Y parece que ya Se va a reanudar El encuentro No comparar Un cantante Talentoso Así como yo ¿Y te animas A echarte Está cantando Mejor cantando yo Ya viene Chucky Desde el fondo Vendrá con el trazo Largo 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 O eso espero yo Ya están Charlie Y Murillo Esperando el esférico Allá va el trazo La peinada Es de O intentaba Murillo Le queda a Charlie Que mete La carrocería Que si algo tiene Este muchacho Es justo eso Marca falta ya Yuca O mejor dicho Tengo una pregunta Para ti A ver ¿Qué pasó Chato? ¿Por qué dicen Que te cual es la orgullosa? Siempre me lo he preguntado No pues no te puedo Responder esa pregunta A ver si alguien Ya agarraron A tu tío El artista Angelito La reina Para que lo apoye Con una rifa Yo pienso que Se loco Con 50 pesos menos La de la rifa De lo que ando yo El artista Le roban El mandado de Chukis Y viene el equipo De mantenimiento Con Luis González Perdón Este último Era Armando Ibarra Este es el que recibe Es Francisco Rodríguez Hay falta Dice Memín Lugar donde nací ¿Qué pasó Angelito? Ay Dios mío Chato ¿Cuánto cobrará Ese muchacho Por cantar? Yo pienso que paga Él por cantar Porque no está medio Desafinado ese muchacho Más que voy a hacer karting ¿No eran estos? ¿No eran estos? ¿No eran estos? Le viene Chucky Con el balón Al área Cuatro hombres De Maquinaria Dentro del área Se adelantó La borrera No Dice Memín Que no hay nada No quiere pitar nada Memín Como que también No vienen En condiciones óptimas Anda aflojerado El árbitro central Chucky La estrella El balón Francisco Rodríguez Si hay movimiento lateral Para el conjunto De maquinaria No podrán aventarse Una tanda de zonas Como Jaripeo Para que se ponga Interesante En el campo Y que no cante El vocalista Puro zonas Seguido Puro zonas Hay falta Dice Yuka Hubo un Un jalón No sé Ya lleva dos Dice Yuka Me amonestan A los dos Amonestan a los dos A Charlie Y al número dos De mantenimiento Que es Lupe García Así que doble amarillo Hubo en esta acción Hay balón parado Para mantenimiento Vendrá Samarripa Con el trazo largo Ya El guardameta De mantenimiento Irá con el balón largo A ver quien la peina Julio García Hace piernas El balón le queda ya Rigoberto Que no logra controlar Tampoco Roy Mete el cuerpo Rigoberto Le cometen falta Ya me lo empanizaron Oye No hubiera necesidad De eso Porque se dejó caer Se aventó Se empolvó Lo van a regañar No se va a poder Ni mover mañana No está lesionado No está lesionado Se lesionó Ya entra el agua bendita Ya se levantó Rigoberto No hubo necesidad Del agua bendita Hay una roja Para el aguador Me expulsaron al aguador Porque ingresó Sin permiso Del árbitro Meteré sin permiso Y aparte que el jugador Puguita Estaba afuera Y se metió Para recibir atención Bueno bien por Memín Hizo valer El reglamento Nadie puede entrar Sin autorización Del árbitro Y ahora viene Alta Mirano Desde el fondo Dice Memín Que ya jueguen Mete la cabeza Sabroto Luis González Que aguante Tiene el nueve Lea lo busca nuevamente Intenta tirar Combinaciones Con Julio García El remate De larga distancia Que se va a ir Por línea de fondo Tendremos tiros de esquina Para el equipo De mantenimiento Que lo sigue buscando Minuto veintidós De la segunda parte Queda poco menos De quince minutos Por jugar Después del gol En vez de ponerse a jugar Están molestos Todos los que van ganando Es que ya escucharon La banda Chato Ya se quieren ir a beber Ya viene Julio García Comienzan a volar Las amarillas Ya no se ni a quien Amonestan A Rigoberto Amarilla para Rigoberto Allá va Julio Con el 64 A la espalda Pierna derecha Viene en servicio El segundo palo El remate de cabeza Del vecino de Chato Sigue el esférico vivo Rechaza la defensa De maquinaria Y se puede venir Contragolpe con Mario Aguilar Se complica feo Y ahora viene Raúl Hernández Hay falta Tenía Chato diciendo Desde hace cinco minutos Que había falta Ya la marca Memín De repente Fíjate Puguita Que creo que puede acabar mal El árbitro a mi ver Puguita A mi entendimiento Está pitando bien Está pitando lo que es Ya los jueves No se están poniendo a jugar Los han tarjeteado A la mayoría Muchas amarillas En esta segunda mitad Demasiadas faltas Porque no quieren correr Ya mejor recurren a la falta ¿Se cumplirá la profecía de Chato? Las finales de Aquí de la Secretaría de Infraestructura Ven el servicio al área Segundo ¡Palo! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasó Chato? El remate se va por un costado Pide penal El jugador de mantenimiento Armando Ibarra Pero es que absolutamente Solo Chato No logra Marcar Sí avientan A los compañeros de adelante Puguita Pero el otro Le da lectura a Memín Y la deja continuar Y la falla el delantero ¿De ahí qué puede hacer? Increíble La que desaprovecha Mantenimiento Otra ocasión más clarísima Que no logran concretar Los que visten de azul Y ahora viene Maquinaria Que va a buscar matar el juego Van con Murillo Que controla con La rótula Y se le va el balón largo Esta que de banda Que ya juega rápido Mantenimiento La elevan buscando A Luis González No perdona Armando Ibarra Intentó apoyarse Recupera Maquinaria Balones arriba ya Comienza a hacerse presente La escuela de Chato de Bolet Hay falta Sobre Pepo El autor del único gol De momento Y aguado Se están comenzando A calentar el ambiente Chato Lo dices bien poquito Creo que la banda Me los alteró Estos muchachos Ya quieren que se acabe Empezar la fiesta Andan todos crudos De repente En vez de ambientar Los alteró Los jugadores Viene Chucky Luis El Chucky Balón Estas pelotas Suelen ser complicadas Para el que Manda el servicio Porque hay que ser muy precisos Viene el balón Segundo palo Que se va a ir de largo Ya Samarripa Se queda con el esférico Va a buscar jugar rápido Va con el 23 Francisco Rodríguez Sigue Francisco Viene Francisco Se va de Mario Pura velocidad La barrida Fenomenal de Altamirano Que manda por un costado Ay Saca el lateral Que rápido Reanuda Mantenimiento Va al suelo Un jugador Mario Aguilar Dice Memín que jueguen Viene el derechazo Que se va Desviado de la portería De Giovanni Abraza que de meta No sé si Si me vayan a atender A mi querido Mario Aguilar De momento Miguel Aguilar Disculpen Ya todos se caen Chato Estarán fingiendo Si están mal Tuviste cuando le dije Oye me rompí el short Como cuatro veces Ya se rompió el short Mi chato Le salió cara Esta transmisión Tuviste cuando le dije A Miguel No te vayas a lesionar Y se lesionó Ya no les digan nada Chato Les echas la sal Ya los de la banda Te hicieron caso Ya no está cantando El vocalista Como un amigo Que agarra una banda El vocalista Cantaba feo Y le dice Cuánto cobra la hora No 2500 No pero tú Porque no cantes Le pagó a él Su hora Y la banda Otra hora Haz de cuenta Zamarripa Mira se fue hasta el otro lado Del campo A reclamarle Algo a Memín Quiere penal Zamarripa Ya sale Cogeando a Miguel Aguilar Y corre como Miguel Carriero ¿Ves cómo corre? Los amarillos Ya vendrá El saque de meta Para el equipo Maquinaria Que le está ganando Un gol por cero Gol de Pepo En esta gran final De la Secretaría De Infraestructura Mantenimiento cero Maquinaria Uno Gol de Pepo Reiteramos Ya viene el servicio Largo por parte de Chucky Cuidado con el bote Le va a quedar a Murillo La marca es de Luis Dejan para Charlie Da ley de la ventaja Memín Juega nuevamente Con Murillo Ya se anticipan Y lo desarman Entre dos Se hace una fiesta El Toma y Daca ¿Qué está pasando? Chato de Bole ¿De qué partido me trajiste? Poquita Uno por cero Gana el equipo Maquinaria A mantenimiento Porque os decía De Elizabeth Ropa Americana Hoy dicen que La compra de dos productos El tercero Al 50% En la Fluid Magón Antes de ganar la Cayapan De la esquina de la esquina De la esquina de los pollos A un ladito Ahí está Elizabeth Beauty Fashion Para que vayan a comprar Su ropa poquita Lencería Y artículos Para las chicas Para las chicas Se escucharon Las señoritas Que nos están escuchando Los Señores Que nos están escuchando Para la esposa Para la novia Ahí está El equipo de mantenimiento Que viene desde el fondo Con Julio García Intentan conectar El frente Con Francisco Pero antes hay falta Dice Memín Sobre Julio García Y vendrá El mismo Julio Con la olla O el balón a la olla Se van a meter 1, 2, 3, 4 La piden todos Y allá va Julio Con el balón largo A ver quién la gana La peinada O es que intentaba Francisco El rebote Lo va a cazar La gente de mantenimiento Juegan con Francisco De barriga Controla Intenta jugar al frente Corta la defensa Y va Pepo Como Trascabo Cuidado con este choque Que se puede armar La rescata Pepo La puntea Arjona Que dice Memín Que hubo Tiros de esquina Para el equipo De maquinaria Se queja Arjona Del tiempo que se está perdiendo Y ya Rigoberto Se hace el desatendido Consume segundos Productor Que minuto Productor Minuto 28 De la segunda parte 29 Perdón Un poquito más de 5 minutos Por jugar Para que esto termine Vendrá Chucky Con el servicio A primer palo Pasea el balón Por el área Hubo una rebanada Por ahí en medio La busca Murillo Logra que no salga Dice Yuca Que jueguen Viene el servicio Al área Corta la defensa De mantenimiento Revientan Y allá va Luis González La va a competir Con Alejandro López Consigue un saque lateral Mantenimiento Juegan rápido Cuidado con Altamirano Me lo surtieron Sabroso Otra amarilla más Va a volar Amonestado Luis González No sé si le pegó Tanto Como para que Luis Siga ahí tendido Pero ya Luis Está en el suelo Y está siendo atendido Por sus compañeros Buenas eh Ya están pagándolo De allá Le dan los 200 Por la decente Ya que se acabe esto Chato Ya me quiero ir a la parranda Viene el servicio largo Que corta Francisco Francisco estaba delantero Ya está de lateral Ya no entiendo nada Ya están quemando las naves Ya vale todo En esta recta final De la gran final De la Secretaría de Infraestructura Y ahí lateral Para mantenimiento Que es una jugada rápido Va el saque largo 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 De cabeza la pelea Luis González Y la gana Mete el cuerpo Alan Roy Va al suelo Otra amarilla más Ahora será para Rigo Creo que ya está Amonestado Rigo ¿No? Sí Bueno no sé si lo amoneste Ya tiene la amarilla En la mano Así que es correcto Doble amarilla Para Rigo Será expulsado El jugador de Maquinaria En esta recta final Se queda con 10 hombres El equipo Que viste de blanco El equipo de René Ruiz Oye pues hay clavos en el suelo Que chato Todos caen Y se quedan Es que te digo que ya Octavos por salirse del partido Ya todos reclaman con el árbitro Todos tiran patadas Este se va a ir pronto No se pudo ni parar Si quiso parar No puede Está lesionado Ahí está la tarjeta Del profe Miramontes Y la roja Justamente para El de Maquinaria Que está mentando Madres también Pero se la ganó Un poquito Creo que una amarilla Bien sacada Otra amarilla más Ya no sé ni quién Amonéstame Yo creo que Al de la falta Amarilla y amarilla Va a ocupar como dos tarjetas Para poner todos los nombres Bueno hay balón parado Rigoberto se va expulsado Expulsado Lesionado Y empanizado Pobre Rigoberto Así le fue Llegando a casa con la mujer Por andarse dejando expulsar Y usar el uniforme También le va a ir igual Ya vendrá Julio García con el servicio al área Uno Dos Tres Cuatro Cinco Jugadores de mantenimiento Dentro del área Allá va García La levanta Tendidita Manchón penal Rechaza bien Pepo Pide una falta Dice Memín que no hay nada Viene nuevamente Julio Puede impactar de larga distancia García remata Y a Giovanni Tiene ningún problema Giovanni Bárbaro eh Viste la maroma Como Surcó por los aires Y se aventó como Winnie Pooh Ya viene Giovanni con el Servicio largo Va a competir Omar Ledesma Acaba de ingresar El 17 Mete el cuerpo A eso entró Michate A eso entró A meter El cuerpecito que Dios le dio No salió nunca Se molesta Omar Con Memín y con razón Porque nunca abandonó El balón El terreno de fuego Ya me enguazaron feo Mira nada más Como la hizo Lupe García Así era Dice Y ya vendrá Luis Amudio Juega con Samarripa Aguados con Samarripa Manda el esférico largo Para Armando Ibarra Me lo surtieron sabroso Y ahora viene Julio García ¿Qué hace Julio? Puede mandar a Roy grita Giovanni que es suya Le respetan el grito Y nuevamente va al suelo Este muchacho Ya está por terminar Esta gran final De la Secretaría de Infraestructura Lo está ganando Maquinaria Un gol por cero A mantenimiento Viene Lupe Que deja atrás con Arjona Este va más con Samarripa Y va y largo El guardameta Con el Despeje Que llega hasta la otra área Con Giovanni Que otra vez al suelo Oye ¿Qué le pasa a este muchacho? Va con el Despeje largo Y cuidado No hay fuera de juego Dice Yuka Yuka ya está más atento A la banda Que tiene a su espalda Y viene Chucky Puede abrir con Charlie Hasta el otro lado Sigue Chucky Viene Chucky Si la manda al centro Se podía venir El gol que mate todo Rechaza la defensa De mantenimiento Ahí saque lateral Para Maquinaria Vendrá Chucky Que agarra viada Hasta el Palen Que se va Y ahora viene el saque largo La peinada será de Murillo Rechaza la defensa De mantenimiento El complemento Es de Julio García Viene Pepo Puede venir con el Remate de larga distancia Y le pega A su compañero Ya todos revientan El balón Esto es un Un bodrio de partido Ya lo que Se está jugando Aquí en la tolbonera Viene Samarripa Con el despeje largo Ojito con el bote Aquí se puede venir El empate Viene el zurdazo No la dejan por dentro Yavari en el fondo Ya que dejó Yavari Francisco Pero había Fuera de juego Nuevamente Mantenimiento ¿Por qué no le pegó Luis Samudio? Chato Nunca entendí eso Quedó tan mal parado Y dudoso Este árbitro De primera edición Samudio Que iba solo Poquita Bien lo dijiste Le quedó de zurda Para agarrar en el aire Quiso tocar Y vamos a ver No sabe ni qué decirle A su compañero Ya había fue el lugar En el pase Poquita Pero ya le había fallado También Increíble La que dejó El mantenimiento Ahora el empate Minuto 35 Ya de la Segunda parte Llegamos al tiempo Reglamentario No sé Memín Cuánto vaya A agregar Agregó 5 No me viste detalle Bueno Agregó 5 Memín Ya viene El rechace De cabeza Por parte del equipo De mantenimiento ¿Ya quieres bailar? Dame, dame, dame Dame lo que me El cumpleaños de Gaby Hay que vertegar hoy Viene Murillo Con el saque de banda Juega Con Altamirano Ya los defensas Son delanteros Los delanteros Son defensas Viene Altamirano Con el disparo Que Samarripa Controla sin problema Y manda a largo El balón para Zamudio Ojoito con el bote La peinada Es del 57 La busca Luis González Cuidado con el otro balón Que ya metieron los niños Sigue Luis González Ya no pudo Lo desarma Bien Alejandro Hay un nuevo saque lateral Ahora para Maquinaria Va el saque largo Intenta Francisco Meterle al terreno de juego Ya me le pegaron A la muchacha Y hay un nuevo saque lateral Para Maquinaria Ya en esta recta final Ya estamos sobre el agregado Lo está ganando Maquinaria Un gol por cero Gol de Pepo Tras un tiro de esquina Donde Samarripa Deja el balón vivo Tras un rechace Donde se equivoca El guardameta de mantenimiento Y Pepo simplemente Aprovecha el error Para empujar el esférico Y así de momento Estarle dando El triunfo En esta gran final De Secretaría de Infraestructura El equipo de Maquinaria Otra amarilla más Oye trae ya dos amarillas En la mano No sé que está pasando Amarilla Al centro lo molestó Porque no había salido el otro Y como se metió Sin haber salido Su compañero amarilla Ya tiene como 32 nombres Anotados ahí Ojo con la patada Se molesta La gente que tiene Ahí a un costado Otra amarilla más Yo creo que ya Memini anota Los que amonesta Patada sabrosa Sobre Luis Altamirano Habrá Balón parado Otra amarilla más Ya van como ¿Cuántos te gustan Chato? Unas 15 amarillas Van 36 amarillas Y hay 22 en el campo Y Pedro que va otra Roja ¿A quién? Sí, Roja A Lupe García Que ya estaba amonestado Ahora el equipo De mantenimiento Se queda con 10 El partido ya se iguala En números Ambos equipos ya Tienen un hombre menos Habrá balón parado Para el equipo de maquinaria Ya mejor que se acabe Esto Chato Porque si no Oye, me debes una mochila Y un short ¿Ya? No, el short no es culpa mía ¿La mochila? La mochila sí Ahí sí me Acepto mis culpas Y las consecuencias Pero el short ya Ya es así No es broca mía Chato Ya viene el servicio De Chucky Tendido a primer palo Ojo con Samarripa Se queda con el esférico Pues es que no hay nadie Samarripa ¿A quién buscas? Rechaza bien Chucky Que hace el esfuerzo De regresar Va a pelear al Tamirano Que va a ir al suelo ¿Eh? Al Tamirano va a ir al suelo Es correcto Le hicieron caballito Al 3 Sí, ¿no? Estuvo bien marcado Chato Sí, sí era Hay balón parado Para maquinaria Pero es así Porque está Que cuando haces una falta Y no la reclamas Tú mismo haces entender Que la gente fuera ese enoje Que tiene razón el árbitro Ya esto va a terminar A menos que pase algo extraordinario Mantenimiento no se ve Por donde lo pueda empatar Maquinaria será campeón Del torneo De Secretaría de Infraestructura Viene el servicio al área Ve por la compite El vecino de Chato como Cucaracha Se retuerce Ahora viene Samarripa Se animó el guardameta De mantenimiento Se equivoca Pero ya revienta De primero a Polanco No quiere saber nada Samarripa Que quiere hacer todo Quiere sacar de banda Quiere salir jugando Ya esto como si fuera Un partido De las retas De la Loma Viene el remate De larga distancia Que se irá desviado Y viene Samarripa Otra vez Está en todos lados Samarripa Cuando dice Memín Que nada más Termina el encuentro Aquí desde la Tolbonera Desde la hermosa provincia El equipo de Maquinaria Se corona Campeón Del torneo De la Secretaría de Infraestructura Un gol por cero Sobre mantenimiento Gol de Pepo Maquinaria Es campeón Chato de Bolet Termina el partido Pues poco que decir Puguita Partido Le echaron Todo lo que tenías De los muchachos Deja Checo La última checada Muy bien Chato Bueno Felicitar al equipo De Maquinaria Por el título Por su triunfo En esta gran final De la Secretaría De Infraestructura También al equipo De mantenimiento Felicitarlo Por el gran partido Que dieron ¿Qué pasó Chato? A René Ruiz Puguita El técnico De este equipo Que otra vez Por sexta vez Campeón De esta Este equipo A ver ya A ver ya más El auxiliar Y felicidades A Francisco Javier Torres El Morro Ayer que fue Su última checada Ya lo van a checar Pero en casa Ahora Ya va a estar Desocupado Este muchacho Felicidades Por sus 35 años De servicio En bien de la comunidad Merecido descanso A disfrutar Los cheques Puguita Porque van a llegar Cada quincenita Bien merecido Agradecerle también A mi mamá A mi mamá Le agradezco Así que ya nos pasamos A despedir En nombre del artista En fotografía Angelito Terriblín Muro En la producción En los micrófonos Chato de Boley Y un servidor Alexis El Puguita Cortés Nos despedimos Que tengan Una muy bonita tarde Muy bonito sábado Nos vemos El día de mañana Con los partidos De primera división De la AVEN Un beso Y un abrazo Nos despedimos Música Música Música